Bueno, y de esta manera agradecemos solamente el reconocimiento que nos hayan acompañado en la música, la alegría que nos traen y la buena vida que nos trae hoy el norte de San Pablo. Y gracias a la Universidad de Pamplonao. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.